Aquí tiene planeado perforarse el ombligo, ceja, lengua, algo carnales. Aquí tenemos el pase, ya no le busquen más, les vamos a dar una perforación porque quiero que la banda se venga a parar a bailar aquí. Esta es la última rueda del contrapunto. La banda que viene a apoyarlos, necesito que se venga aquí y se vea el pedo en grande carnales. Vamos a hacer algo, vamos a regalar al chadrón que se vea, o a la chica que se vea más prendida bailando aquí al frente, se va a llevar una perforación, señores profesional, joyería incluida, y se va a llevar también, vamos a regalar por parte de unos carnales que se llaman KSK8 Tribe, vamos a regalar una playera, men. Así es que, señorita, caballero, pase a bailar, deje su chela a un lado y prendase con el contrapunto, carnales. ¡Ánimo! ¡Rut! 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 ¡Rut!